Sino que de una vez y para siempre vamos a enterrar el socialismo. Y vamos a comenzar a acercar los pilares de una Venezuela sólida y sus pilares republicanos, éticos y liberales. Una Venezuela que va a vivir bien por su trabajo, que no le debe nada a nadie, que lo suyo es suyo y nadie se lo puede tocar. Una Venezuela que va a producir con orgullo, una Venezuela donde vamos a tener la mejor educación del planeta, porque nuestro carajito va a hablar tres idiomas, español, inglés y el lenguaje digital, para poder competir con cualquier país del mundo. Una Venezuela que va a atraer miles y miles y miles de empresas, miles y miles de millones de dólares para generar riqueza, para que tú puedas vivir bien, comprar lo que te da la gana, no una bolsa que te lanzan humillándote. No, 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 se acabó la bolsa clave. Así que a quien come lo que le da la gana, donde le da la gana. Al responsable de la masacre de Urania, Vladimir Putin, por estar convicto y confeso, ya la Corte Penal Internacional le ha dictado orden de captura. Lo mismo va a ocurrir con Maduro y su banda. Ellos están en fase de investigación. La justicia tarda, pero llegará para que no queden impunes todos esos crímenes de lesa humanidad de los que son responsables. Tampoco para que queden impunes latrocinios, como esa muestra que tenemos ahora de las mafias peleando por el botín de 3.000 millones de dólares, mientras Maduro de manera descarada y socarrona le dice a los maestros que no tienen cómo aumentar el salario. Venezuela y los venezolanos tendremos pronto la satisfacción de saber que nuestra lucha no ha sido en vano, que los sacrificios de los venezolanos que simularon tampoco serán en vano, pero unidos tendremos que salir de la dictadura y más unidos para poder reconstruir a Venezuela. Esta reunión, el Tribunal Supremo con todos los adherentes a la solicitud de un amparo por la decisión del Tribunal de la Asamblea Nacional y revocar las medidas y a Juan Guaidó. Tengo una gran preocupación y es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos recibió a la presidenta de la Asamblea Nacional, dirá, la diputada Figuera, entre comillas, porque el único poder público venezolano que existe es el Tribunal Supremo de Justicia, este que está aquí reunido en el exilio, es el único poder. Lo demás, todo es ilegal. Ilegal Maduro porque no es venezolano, no ha presentado su pertenecimiento y porque participó en un complot internacional con la muerte de Chávez. Es ilegal la Asamblea Nacional, ya venció su periodo de cinco años y tiene varios años más de ñapa. Y que el venezolano, nosotros entendimos que era importante que designara un presidente y que largara su periodo con una sola razón, una razón política y constitucional, que era el llamado al cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero eso no lo hizo Guaidó, ni su gobierno, ni lo hizo la Asamblea Nacional. Al contrario, lo que hicieron fue negociar y permitir realmente la presencia de poderes internacionales en Venezuela. En ese camino, nosotros perdimos la república. De tal forma que esta es una tremenda oportunidad para que, habiendo un vacío, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano, los que están dentro y los que estamos afuera, organicemos una junta de gobierno que asuma la responsabilidad de independizar a Venezuela. Y ese es nuestro planteamiento.